aquí el autor municipal de tlayaco donde se dará inicio con este torneo de basquetbol el partido inaugural es con pollo supremo el equipo de pollo supremo y lonas zaragoza ya de san juan así que usted puede escuchar la narrativa de la el auditorio municipal de tlayaco vamos a iniciar con las acciones de este partido de basquetbol todo esto en el marco de la fiesta de octubre 2019 estamos emocionados tenemos dos fiestas al año pero en octubre se hace este torneo vamos a ver el audio local usted puede apreciar este torneo está con alrededor de ocho equipos en ese momento pues ya le de mucho al partido inaugural estará con pollo supremo y lona zaragoza de san juan a chucla un tiempo fuera para cada tiempo aplausos 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 gracias allá vemos al número cero el número cero de pollo supremo vamos moviendo la pelota aquí en san juan a quien se la va a dar a este número 8 da un mal pase a ver al número 5 de él el lona zaragoza buscando a quien dársela tranquilamente se la da el número 17 tira de tres y no consigue recuperar rápidamente este número 9 se la da a este gran hombre número número cero de los estados unidos que presente aquí en la fiato este con el pollo supremo tira de tres puntos el balón es inmediatamente para el equipo de lona zaragoza ahí vemos al equipo de lona zaragoza un gran equipazo hay dos mil pesos para pollo supremo allá le quita la pelota al número cero se va se va tira no consigue allá vemos nuevamente al número cero al número 9 una gran pinta este movedor ya lo conocemos 10 para tiro ya tenemos al número 2 el número 2 quiere colar lo hace se va y al parecer allá el oficial acaba de marcar una falta del número cero hay dos tiros libres para el número 2 hay dos mil pesos para pollo supremo que nos agarra hay dos mil pesos para pollo supremo que nos agarra nadie viene el primer tiro lo hace efectivo viene el segundo tiro se prepara primera falta para el número cero allá el balón es para el número 5 el número 5 moviendo moviendo la pelota tratando de penetrar da un mal pase recupera rápidamente el número 2 el número 2 se va hasta el fondo que bonito pase tira y hay una falta dice el señor oficial hay una falta y va a ser castigado va a ser castigado por dos tiros libres de acuerdo al artículo 3 versículo 2 capítulo 0 según San Juan va a ser castigado por dos tiros libres de acuerdo al artículo 3 va a ser castigado por dos tiros libres de acuerdo al artículo 3 y hace el primero viene el segundo se prepara apunta y la falla recupera rápidamente nuestro amigo alguien 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 a quien se la va a dar al número 17 al 5 el 5 al 17 aquí a este número 2 8 0 el número 0 10 para tiro 10 para tiro número 5 tira falla recupera a alguien allá el número 17 hace un bonito activo los puntos para el equipo de Lola Zaragoza a ver comenta paletas la verdad que está emocionante la verdad que está emocionante vamos a ver allá en el arribo ofensivo de Pollo Supremo busca por allá la ala el tiro en la distancia viene por acá el equipo de Lola Zaragoza vamos a ver busca el paso allá en la pintura le manda a ver ala el tiro ay 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 se va por un lado está indicando allá el señor árbitro el bárbaro que emoción que emoción estar el día de hoy con ustedes acá en esta ciudad de Tlaxia con este torneo emocionante viene 10 al tiro por allá viene el balón ala oh se sale y viene por acá el equipo de Pollo Supremo pivoteando el balón poniéndole calma al número 12 va a arcar por acá de este lado vamos a ver le rebota el balón acá y saca en la línea el árbitro está indicando el árbitro está indicando el marcador hasta el momento allá en el tablero electrónico el día de hoy vamos a ver la pantalla gigante por allá el barrio las repeticiones viene el pase el arra dentro de la pintura ah se queda abajo hace la pintura sin cerebro se arretan aplausos y todavía le dan un chance más esta emoción pura el día de hoy viene allá el chance en la línea vamos a ver segunda falta del número 23 ¡Fuera! 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 el marcador hasta el momento vamos todavía ¡Fuera! 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 ya me está equivocando acá la mesa se puso nervioso viene por acá el juego supremo diez al tiro número cero se la manda su compañero ¡Arcoiris! el que no va y viene por acá el equipo de Lona Zaragoza bloqueando la hora número cinco trato de taladras por allá la cortina defensiva la formación le bloquean ahí entre dos lo hacen Sandwich y Brandon para un lado y le están indicando por allá que ese balón va a la línea de saque allá el balón le cometen falta tiene chance el equipo de Lona Zaragoza por conducto del número diecisiete a la distancia vamos a ver que consigue ahí en la pintura en la línea de los posibles primera del número nueve falta primera falta del número nueve ¡Sí señor! cuenta ese punto vamos segundo intento segundo chance va preparando prepara punta fuego ¡Sí señor! ¿Cómo ven las jugadas cachorro? ¡Échale! esto está empezando en unos momentos grandes jugadas tenemos muchos jugadores americanos ya presentes acá en La Fianco van grandes jugadas esto apenas está comenzando esto está comenzando y si usted quiere disfrutar del básquetbol pase inmediatamente allá a comerse una paleta en la paletería La Micho Alpana también presente en estos eventos deportivos ahí tenemos paletas riquísimas paletas a ver si te lleva la receta paletas para tu rumbo de la paletería La Michoacana ya le dio la concesión al paleta próximamente allá en su pueblo habrá una Michoacana allá allá vemos a este jugador el número cero el número cero Alien Alien 10 para tiro Alien tranquilizando la pelota pero se la pasa a este tirador pero la falla recupera rápidamente Pollo Supremo a ver qué está pasando no sabemos dice el oficial que lo quería abrazar pero no no se dejó allá vemos al número cero este jugadorazo este jugadorazo de Pollo Supremo este sí come pollo y el de Pollo Supremo ahí vemos al número 12 el número 12 tira hay un cambio nos informa el oficial el número cero en la pelota la pelota la pelota la pelota en la pelota la pelota en la pelota en la pelota es el número cero el número cero 612 favoreciendo al equipo de Pollo Supremo donde está en la pelota de Pollo Supremo nos informa nos informa el pollo que el que aplauda ya tiene un pollo así que pase por su boleto para que se le regale un pollo pero es para la radio no es para la casa así que vaya pase por su boleto el que aplauda ya tiene su pollo es un pollo pintado así que pase por su boleto ya pasó nuestro amigo el cerillo su primer boleto hoy va a comer un pollo ya robó las rayudas de la venza no las pruebe porque si la prueba se va a comer dos estamos ahí en la colonia Benito Juárez pero rayudas de la venza allá vemos al equipo de amarillo un pollo su primo ah pase equivocado pensó que el árbitro estaba jugando allá vemos al número 4 un minuto para jugar y al número 4 que paso? hay una falta de este hombre mitad hombre mitad jirafa falta del número 8 no hay tiros porque va a un pase dice el señor oficial de acuerdo a la regla 3 capítulo 2 versículo 1 así va a un pase no va a la canasta allá vemos al número 17 alguien penetra qué bonito pase pero hay una falta igual es una falta dice el señor Villique originario allá del distrito de Nochislán de Santa Inés, Zaragoza 10 segundos para tirar nos quedan 10 segundos 10 segundos de juego nos dice la notadora 10 segundos de juego tiro de 3 y la falla se acabó y nos vamos a la segunda parte dónde están los aplausos dónde están los aplausos del público híjole yo me quería llevar a ser presidente y están aplaudiendo muy poco aguas aguas las aguas híjole aclararán que nunca le robé mi juego me tomé lo que me correspondía nada más siguiente partido Michoacana Teposcolula va a ser un gran partidazo Michoacana contra Teposcolula va a ser un gran partidazo así que váyanse preparando la Michoacana contra Teposcolula gracias a nuestro amigo para todos los que están siguiendo en línea este partido de básquetbol esto es en el torneo para ver de este deporte las fiestas de octubre de 2019 esos metros va ganando el equipo de Poder Supremo que son los de amarillo el otro equipo que luce multicolor es el equipo de Lonas Zaragoza de San Juan Achucla y pues la bolsa va a ganar en esta ocasión en el primer lugar son treinta mil pesos treinta mil pesos el primer lugar el segundo veinte mil y el tercero diez mil básquetbol de escuela y es para tiro allá en San Nicolás allá en San Nicolás el sexto dos minutos más para Lonas Zaragoza querido alcanzar apoyo supremo que nos informa mis paletas pues que estaban muy emocionados y seguimos con la sección y vamos a ver por este lado viene el arribo ofensivo del equipo Pollo Supremo intenta por allá la canasta se sale y recupera Lona Zaragoza el balón un pase largo que se le da se le da como mantequilla entre las manos que árbitro que emociones el marcador y como vamos 8-12 favoreciendo al equipo de Pollo Supremo número cero vamos a ver el tiro le están indicando para el Pollo Supremo rebota en el aro vuelven a intentar por allá abajo al lado entre gigantes que ven por ahí un mano de brazos le bloquearon están por acá mandándonos un saludo ahorita vamos a ver si nos dan autorización porque tiene la línea de los posibles el equipo de Pollo Supremo hay balón arriba sin menor punta la canasta un punto tiene segundo chance prepara punta juego sí claro que sí dos puntos no para el Pollo Supremo y se escucha la carretera un aplauso vamos hasta hasta la sotea tenemos gente de emoción está disfrutando este deporte ráfaga del baloncesto el día de hoy por allá vamos a ver bien el Pollo Supremo trataba de entrar le está indicando el árbitro que se va a la línea lateral está indicando la falta vamos a ver por allá tiene el valor en posesión el equipo de Pollo Supremo arriba ofensivo por allá la combinación da el tiro al número dos hace la pinta diez al tiro trata de colar cuesta la canasta eso se aplaude quiero escuchar los aplausos de los conocedores del baloncesto el deporte ráfaga por excelencia del día de hoy este deporte que fue inventado por allá por el año de 1891 allá en los Estados Unidos que se ha expandido a nivel mundial y se practica en todo el estado de Oaxaca el deporte por excelencia el día de hoy allá trata de mandar ese ese no lo consigue tiene ese segundo chance vamos a ver posibilidad para Lona Zaragoza número 4 oh si señores cuéntase punto vamos a ver vamos a ver va preparando va preparando allá punto se sale tercero tercera falta del número 9 está indicando hacia la mesa hasta bien ya se sale recupera el equipo del pollo supremo tiene chance se da su tiempo respira le manda acá abre el campo de distancia trata de entrar el número 9 se la pone picadita al número 10 al tiro por allá le están indicando abren el paso retrasado vamos a ver se vuelve a salir allá la línea se acaba el tiempo se durmieron se durmieron y les ganó el tiempo bueno por allá viene por allá viene el equipo de Lona Zaragoza por acá el número 4 nada más se le pone el balón por allá le están indicando le están indicando le están indicando el alto lo están marcando sí señor está pidiendo el tiempo fuera cedido cedido y mientras aprovechamos para acumular ya el pollo supremo dice por acá que para apoyar al equipo de veteranos tortas aguas de jamaica aguas naturales cocas palomitas sopas maruchan estamos a un lado del tablero así es que por allá pueden pasar a consumir para apoyar al equipo de veteranos y también a las paletas la michoacana que me acaba de dar la concepción allá para el memoria de morelos con mucho cariño y con mucho respeto para todos ustedes cántala cachorro hay hoy que termine próximamente la michoacana y será presente ahí así que siga consumiendo siga comiendo siga comiendo siga teniendo paletas la michoacana pero no se olviden que todos los dioses se tienen que acudir se tienen que acudir se tienen que acudir por su kilo de pollo pero que sea pollo supremo el pollo que se sabe a pollo así que pues si usted vaya al mercado y pida su pollo pero que tenga que ser pollo supremo si bien tranquilo si no ha dejado los papeles de su parla visítenos allá en el barrio de San Nicolás le ha dejado los papeles de su camioneta ya sea nacional o extranjera placas de mexico presento en los eventos deportivos usted circula tranquilamente con las placas son un poco chocas pero si no tiene problemas ya tenemos condonado todo el distrito todo el estado de mexico y también cojaje y parte de guerrero así que acuda a sacar sus placas licencias permisos allá en el barrio de San Nicolás con nuestro amigo el contador Jairo presidente de los cuqueros de San Martín Coatelulco ya presente también estos eventos 10-16 favoreciendo al equipo de pollo supremo a los de color amarillo es pollo si sabe a pollo y si quiere tenis originales visite Sports Sin Cachorro totalmente originales 10 para tiro así es y también si quiere tenis zapatos visite Zapatería 3 Cachorro presente también estos eventos deportivos Sport Chuma también unos momentos va a estar regalando bonitas playeras nuestro amigo Sport Chuma 10 para tiro allá al parecer hubo una falta dice nuestro amigo Alan y hay dos tiros libres por faltas actuales hay hay bandera arriba hay bandera arriba y nos vamos con dos tiros dos minutos de juego dos minutos de juego y se va preparando y se va preparando Teposcolula contra la Michoacana otro gran partidazo que nos van a dar estos jóvenes un gran partidazo entre Teposcolula contra la Michoacana un minuto un minuto 30 segundos de juego allá vemos al hombre mitad hombre mitad jirafa se la da al número dos mitad chango mitad hombre allá al número dos 10 para tiro allá vemos que tira de 3 puntos y... lo hace efectivo el número dos el número dos al número 17 al número cuatro bonita finta quiere colar lo detiene entre los 17 hace una bonita finta y es para tiro se la quita el número cero y hay una falta antideportiva dice el señor oficial y va a ser castigado con dos tiros libres y posición de valor de acuerdo al artículo 23 versículo 2 según San Juan así fácil nada más así nada más tres faltas del número 23 de nuestro amigo alguien no le quedó otra de hacer una falta antideportiva aquí ya tengo a mi amigo Eric ex jugador de los cachorros pero ya quedó bien cachado está muy jodido ya mi amigo sigue comiendo tortas y va a quedar así hoy dice que está comiendo pollo supremo y acaba de bajar 10 kilos 10 segundos 10 segundos y se acaba este bonito partido allá el número 12 el número 12 ya tranquilizando la pelota este arroz y ya se coció aplausos 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 para el equipo de Pollo Suprego y para el equipo de Lona Zaragoza y no faltaba más aplausos para los árbitros también donde están los aplausos para los árbitros gracias gracias aplausos aplausos allá ya está el equipo de la Michoacana y el equipo de nuestro amigo el box bueno pues con este primer partido entre claro Pollo entre nuestro amigo Pollo Supremo y Lona Zaragoza se ha llevado el triunfo en este primer encuentro lo el equipo de Pollo Pollo Supremo así que sigan comprando zapatos allá ellos ellos han sido los primeros ellos han sido los primeros ganadores el primer encuentro en esos momentos y de este lado vamos a tener el equipo de Tepos Colula el representativo los jugadores los jugadores los jugadores que van a representar a Tepos Colula contra Aguas contra la Michoacana contra la Michoacana contra la Michoacana la Michoacana que está preparando ese lado vamos a suspender momentáneamente vamos a aumentar vamos a cortar momentáneamente para volver con el siguiente partido que va a ser entre entre la Michoacana que son los de rojo visten playera roja el equipo de la Michoacana de nuestro amigo Cacho aquí se encuentra de este lado el torneo de basquetbol aquí en octubre 2019 el equipo de Tepos Colula de ese lado los de blanco vamos a hacer un momento más con la transmisión del siguiente del siguiente del siguiente partido un momento más ya vamos a volver no le corte regresamos en breve usted vaya corriendo por el refresco vaya al baño y váyase para la palomita regresamos un momentito para ayudarnos compartiendo porque vamos a regresar en unos momentitos nada más con el siguiente partido entre Tepos Colula y Tepos Colula elahi la mitra amén la mitra amén